Begoña Gómez tenía que declarar y no ha declarado. Veremos qué ha pasado hoy, novedades de la Complutense, qué ha dicho el abogado de Begoña, qué ha dicho el abogado de Azteoir, qué ha dicho Bolaños, qué ha hecho Vox, qué no ha hecho el Partido Popular... En definitiva, veremos todo lo que ha ocurrido hoy referente a Begoña Gómez. Lo primero es una repetición de lo que vimos la primera vez que se negó a declarar. Blindaje policial en Plaza de Castilla ante la declaración como imputada de Begoña Gómez. ¿Y Begoña Gómez quién es? Begoña Gómez no es nadie. No es primera dama porque esa figura no existe en España, tampoco es ministra. Es complicado entender por qué este dispositivo policial. O por qué el gobierno se mete a defenderla como veremos después. De nuevo, las fuerzas y cuerpos de seguridad despliegan un fuerte dispositivo para proteger a la mujer de Sánchez que ni siquiera va a acceder por la puerta, sino directamente por el garaje, evitando el temido paseillo. Una consideración que ni siquiera se ha tenido con miembros de la Casa Real como la infanta. Begoña Gómez tendrá el privilegio del que no disfrutó la infanta Cristina. Y vuelvo a repetir, Begoña Gómez no es nadie, aunque se valiese del hecho de ser pareja de... Mientras que Rajoy sí hizo el paseillo para declarar ante la Audiencia Nacional. Este es el despliegue en Plaza Castilla para la declaración de Begoña Gómez ante el juez. Una ciudadana más. Es irónico que en otras situaciones en las que ha hecho falta policía no había medios. La abogada penalista y columnista del Medio El Español Paula Fraga dice Begoña Gómez no ha declarado. Que la investigada no declare en instrucción o solo responda a las preguntas de su abogado es una estrategia de defensa habitual. Lo que no es habitual es el despliegue policial pagado de nuestro bolsillo o que el ministro de Justicia, a eso iremos después, y otros responsables políticos se ejercen de abogados defensores hasta el punto de alegar indefensión y pedir archivo. Una degradación institucional con la que el Poder Ejecutivo pretende meter en brida al judicial cuando no le favorece, claro está. Y si fuera veíamos un despliegue policial, también lo ha habido dentro. Así estaba blindada la sexta planta del juzgado en el que debía declarar Begoña Gómez. Todos los accesos cerrados y el personal de seguridad de Moncloa controlando las entradas junto a los agentes de Plaza Castilla. Que a colación de eso luego veremos las declaraciones de un abogado. Begoña Gómez se acoge a su derecho de no declarar ante el juez. En Moncloa están tan seguros de su inocencia y de su innegable e indiscutible trayectoria profesional que le han recomendado fervientemente que se quede callada para no estropearlo. El también abogado penalista José María de Pablo dice los investigados no se niegan a declarar, ejercen su derecho a no declarar. Aunque es una decisión estratégica a estudiar en cada caso concreto, en fase de instrucción lo acertado suele ser no declarar. No declarar en instrucción no afecta a la inocencia o culpabilidad. Pero luego agrega, efectivamente en casos así, refiriéndose al de Begoña, hay una estrategia de defensa jurídica y otra mediática y a veces es complicado hacerlas confluir. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que en este caso concreto transmite una falta de transparencia. Sobre todo cuando Sánchez y el resto del gobierno nos han repetido hasta la saciedad lo siguiente. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Y dicho todo esto, antes de ver que han dicho abogados que se personaron, incluyendo el de Begoña, las declaraciones de Bolaños y qué harán y qué no harán Pepe y Vox, vamos a ver brevemente las novedades sobre Begoña referentes a la Complutense. Las tres facturas que comprometen a Begoña Gómez. La Complutense no sabe por qué facturó 102.848 euros. La Complutense pide al juez investigar el rastro de tres facturas relacionadas con la cátedra. Según se desprende del informe remitido al juzgado, la Complutense informa de la falta de colaboración de determinados intervinientes entre los que se encuentra la propia Begoña Gómez. Piden rastrear una factura presentada por la empresa Mekines Science Group, sociedad anónima, por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSF. Todo ello por un importe de 24.200 euros. También mencionan un contrato menor por un valor de 18.148 y otro de 60.500 euros, de un procedimiento simplificado. Pero es que además han aparecido unas facturas. Begoña se iba a comer a restaurantes y lo cargaba a la Complutense. Begoña Gómez pasó gastos de restaurantes con menú degustación a la Complutense. Viendo el catering del Falcon se entiende que tiene un gusto bastante exquisito. Se gastó 166,30 euros en un menú degustación. Luego gastó 84,70 euros en un restaurante japonés y en otro japonés 59,80 euros. Se conoce que no le gusta lo que sirven en la tasca Manolo. Ella es más ibarita, sobre todo cuando pagan los españoles. Por otra parte, repercutió otra factura a la Complutense para promocionarse en redes y sensibilizar. 13.000 euros, costó la broma. Begoña cargó otros 13.000 euros a la Complutense para promocionarse y sensibilizar en redes. Begoña contrató un gabinete de comunicación para hacer una campaña del total de 19.196 euros de gastos del ejercicio. Casi el 70% se dedica a este servicio de empresa. Es decir, 12.990 euros. Por otra parte, exigió el software de la Complutense. Recordad que este software está siendo investigado por apropiación indebida. Begoña exigió su software a la Complutense un mes después de registrar a su nombre la marca. Sin embargo, no lo pagó ella. Recuerdo que también la página web, que costó 60.000 euros, estaba a nombre de Begoña, pero se pagó con dinero de la Complutense, un posible ilícito de malversación. Begoña reclamó a la Complutense la contratación de un servicio para poner en marcha su polémico software apenas un mes después de haber registrado a su nombre la marca de una plataforma muy similar. El caso es que todo esto ha provocado fuertes discusiones y polémicas en el seno de la universidad. Pelea a gritos entre el rector de la Complutense y el decano que pide su dimisión por el caso Begoña. Llegó incluso a amenazarle con cortarle la palabra. Tras el duro alegato del decano, Goyache optó por no darle la palabra cuando éste la solicitó. Rector, por alusiones me gustaría intervenir, le interpeló clemente. A lo que Goyache rotundo le expetó una retaísla de no es antes de zanjar, como yo soy el que da la palabra, no tiene la palabra. Os recuerdo que se reunió previamente en Moncloa con Begoña, que Begoña registró la cátedra cuatro meses antes de anunciarla y que el propio Goyache la estaba promocionando un mes antes de que existiese. Este documento prueba que Begoña Gómez registró la plataforma de la cátedra antes de impulsarla la Complutense. La universidad, que insiste en personarse como perjudicada en las diligencias, denunció que Begoña no estaba colaborando en la investigación interna. Dicho informe demuestra que la Complutense se dirigió por correo a Begoña el pasado 11 de junio para solicitar la información sobre la cátedra y que ésta contestó con un acuse de recibos sin que, a día de hoy, haya aportado la documental. Junto con el informe, la Complutense ha aportado una serie de documentos entre los que se encuentra la memoria de necesidades que firmó Begoña y también un registro previo de la plataforma, un documento de Begoña anunciando que estaba trabajando en la puesta en marcha de la plataforma. Y para cerrar con lo que se sabe de la Complutense, un testigo afirma tener whatsapps que implican al rector de la Complutense en el caso Begoña. El rector que corta la palabra a los decanos y que se reúne en Moncloa con Begoña. Vistas todas las novedades, vamos a ver qué ha dicho Bolaños, qué han dicho los abogados, qué hará Vox, qué no hará el PP y todo lo que ha ocurrido hoy en Plaza de Castilla. Un abogado personado contra Begoña desvela que el personal de Moncloa le ha rodeado y coaccionado en el juzgado. Eran más de 20 personas. Absolutamente surrealista, ¿no? Bueno, surrealista es una medida de seguridad propia de una guerra o de un conflicto armado y no de la declaración de una ciudadana que se llama Begoña Gómez y que tiene un despliegue policial que vamos a pagar nosotros, los españoles, que no va a pagar ni Moncloa ni el juzgado de Plaza de Castilla. Además, cuando ella estaba accediendo al juzgado, los vigilantes de seguridad nos han rodeado a los abogados. ¿A vosotros? A nosotros nos han rodeado. Por otra parte, esto decían desde Acteoir. ¿Has dicho Begoña Gómez? Nada, que no declaraba ante su señoría. Se ha acogido a su derecho de no declarar. Creo que es malo, allá ella, porque si una persona se encontrara o se considerara totalmente libre y sin ningún tipo de incriminación, hubiera declarado y hubiera respondido a todas las preguntas, por muy difíciles que se las hubieran impuesto. Pero bueno, vaya ella. El exministro Camacho, abogado de Begoña, nos ha dicho hoy lo contrario a lo que dijo hace dos semanas. El PSOE mintiendo, ¿qué va? Si van a hacer una ley antibulos. El abogado de Begoña hace dos semanas. No tenía ninguna duda en que quería colaborar con la Administración de Justicia. Por lo tanto, venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. ¿Y el abogado de Begoña hoy? Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. Por otra parte, el repelente Niño Vicente saliéndose de la neutralidad que se esperaría de un ministro de Justicia, ha defendido a Begoña Gómez. Repito, no es nadie. No existe en España la figura de primera dama. Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre los últimos seis años, los últimos diez años, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento. En fin, creo que la respuesta es bastante clara. Y por último, en la última de las cuestiones que me planteaba, también le digo que esto es una persecución política contra el presidente del gobierno por serlo, por ser de un gobierno progresista que hace avanzar a nuestro país y que hace avanzar en los derechos de los ciudadanos. Y por tanto, pues que pidan esa declaración deja muy a las claras cuál es su objetivo. Progresistas no, pobristas. Nos estáis arruinando. Progresistas a progreso lo que carterista esa cartera. Pero ojo, cuidado, eh. No, es que hay una malvada confabulación de la derecha que quiere que todo el mundo sea pobre y como está logrando cosas buenas, entonces atacan a Begoña. Es todo parte de un contubernio judeomasónico para acabar con Sánchez. Por otra parte, Espadas del PSOE andaluz compara a los ERE con el caso de la mujer de Sánchez y le muestra su apoyo. Y me parece bien que se compare. Obviamente no por las razones que está esgrimiendo él. Lo que vimos en el caso de los ERE es latrocinio por parte del PSOE. Y lo que hemos visto también es cómo el propio PSOE ha intervenido en la justicia para desautorizar a los jueces. En el caso de Begoña estamos viendo la creación de fuertes dispositivos policiales y también que se emplean poderes públicos, en este caso los ministerios, para defender a la propia Begoña. En el caso de los ERE vemos un PSOE que no reconoce sus errores y en el caso de Begoña lo mismo. Ahora toca ver qué está haciendo la oposición o mejor dicho la oposición y la no oposición. Y esto será importante para las próximas elecciones cuando se hablen de voto útil para echar a Sánchez. Vox, que sí está personado en la causa, pedirá la citación de Sánchez como testigo en el juicio a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Recordad que Barrabés ha reconocido que Sánchez estaba presente en algunas de las reuniones con Begoña Moncloa. En cambio, el Partido Popular descarta citar a Begoña Gómez en el Senado tras no declarar antepeinado. Ya sabéis, derogar el sanchismo pero con Sánchez y tal. Esto después de entregarle el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, el Consejo General del Poder Judicial, pactar con ellos en Europa, ahora también en Valencia, negociar la mesa del Congreso, las comisiones de investigación, curiosa manera de hacer oposición. Cualquiera pensaría que son las dos caras de la misma moneda, disidencia controlada y tal. Nah, cosas que se le ocurren a uno. En resumidas cuentas, se está investigando a la mujer del presidente que tenía un socio que ganó numerosos contratos públicos con su propio aval y rebajándole la nota a sus competidores. Tenemos a numerosos ministerios dependientes de su marido entregando contratos a Inmark, una empresa de la cual la principal accionista era Begoña. Tenemos a Begoña reuniéndose con los CEOs de IRI Europa mientras se negocia el rescate por parte de la SEPI y a su vez, a través de Guacalúa, financiaban su actividad en el Africa Center. Tenemos las facturas de la Complutense en la cual ella impartió una cátedra para la cual no tenía titulación. Tenemos un software del que ella se adueña. Tenemos una página web pagada con dinero de la Complutense pero de Begoña. Y para rematar se crea un gran dispositivo policial para que no declare porque por lo visto no ha hecho nada. No hay nada. No sé, si esto no es ser culpable se le parece bastante. Lince TV Política y Noticias